Las llamas amenazaban con propagarse rápidamente a otros negocios del centro comercial ubicado en el boulevard Los Héroes en San Salvador, pero la pronta reacción del cuerpo de bomberos y otras instancias lograron rápidamente sofocar las llamas. Como hace unos minutos ya estamos dando a conocer oficialmente de que el fuego en lo que se propició prácticamente en el restaurante Pueblo Viejo ya está completamente extinguido. Estamos haciendo revisión, verificación con todo nuestro equipo técnico de los bomberos de más de 20 bomberos que se encuentran acá y tres estaciones que fueron el auxilio para responder a la extensión de este fuego. Así que damos a conocer a todo el pueblo salvadoreño, especialmente a todos ustedes, los medios de comunicación, gracias por estar informando que gracias a Dios el fuego no causó mayores daños adicionales de lo que en realidad le sucedió al restaurante. Según se dijo, el siniestro solo dejó daños materiales, sobre todo en el restaurante donde inició el incendio. El cuerpo de bomberos ya investiga qué fue lo que originó la emergencia. El articulado que es Policía Nación Civil, Fuerza Armada, el cuerpo de bomberos, de la parte de los equipos de socorro se encuentran los comandos de salvamento, Cruz Verde, está un equipo de Cruz Roja que nos apoyó con pipas, ANDA que nos mandó prácticamente dos pipas para abastecimiento de una pronta respuesta. El incendio lo logramos controlar aproximadamente casi cerca de 50 minutos, entre 40 y 50 minutos y nuestra capacidad de respuesta fue en menos de cinco minutos a la zona. En este momento ya se encuentra un equipo de inspecciones, juntamente acompañado por el Ministerio de Trabajo, ya está la Fiscalía y acompañado por prácticamente el encargado de seguridad de lo que es el centro comercial. Para sofocar este siniestro fue necesario el apoyo de otras estaciones de bomberos cercanas a la emergencia. Por fortuna, en menos de una hora, el siniestro había sido controlado. La hora en que sucedió, pues ya no había tráfico, estamos cerca de nuestra estación, nuestra tercera estación está prácticamente frente al médico quirúrgico, no estaba fuera de las instalaciones, no andábamos en otros incendios porque eso también se genera unas variables que nos afectan la eficiencia para ser oportuno, aunque los tiempos estándares no hay en nuestro país, pero lo tienen países desarrollados. Al lugar se hicieron presentes entidades como el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía General de la República, que junto a bomberos, investigarán qué fue lo que provocó el incendio y deducir responsabilidades. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Fidel Hernández, Noticiero TVM.